El pánico de la luz La unido de la luz El pánico de la luz ¿Quién es el pánico de la luz? ¿Qué toman o el pánico de la luz? ¿Qué es la luz? Si, es el pánico de la luz Odé, espera, espera, mami Shhh ¿Quién tiene la luz? Goro, baile el tequeteque Goro, baile el tequeteque, Clady cantale el tequeteque al niño, tequeteque, tequeteque, baila tequeteque, Clady ven cantale el tequeteque, 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 baila tequeteque, baila tequeteque, báile el tequeteque, Goro, baila el tequeteque, mira, 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 Franklin, 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 tira un besito, Franklin, 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 Franklin.